¿Te gusta el ciclismo de carretera o prefieres el ciclismo de montaña? ¿O acaso te va más estar entre cuatro paredes? A lo mejor eres de los que le dan a todo y se adaptan a las circunstancias, sobre todo en momentos críticos como el de ahora. Hagas el ciclismo que hagas, seguramente te habrás preguntado en alguna ocasión cuál es más efectivo a la hora de quemar calorías. Hoy en este vídeo analizaremos cuál de las tres disciplinas es mejor para bajar de peso y qué factores influyen en la energía que gastas sobre ellos. No olvides que suscribiéndote a este canal con solo dos clics, uno en este botón y otro en la campanita, puedes aprender más sobre tu salud ciclista cada semana. Tú siempre estás quemando calorías porque quemar calorías es esencial para básicamente mantenerte vivo. Incluso cuando estás sentado en un sofá sin hacer nada, quemas calorías. La cantidad de calorías que quemas depende de muchos factores. Algunos son tu peso, tu nivel de condición física y, por supuesto, que seas un hombre o una mujer también marca la diferencia. Pero la cantidad de calorías que quemas depende también de otros factores, como la distancia que pedaleas, la velocidad o el terreno por el que ruedas. Para saber cuántas calorías quemas durante el ejercicio físico con total exactitud, debes ir a un laboratorio para que te midan el calor que produces o el oxígeno que consumes y cuánto dióxido de carbono produces a medida que generas potencia en un rodillo. Pero como no todos podemos permitirnos hacer estas pruebas tan costosas y tan pocos que sean fáciles de encontrar, lo mejor es que utilices una de las decenas de aplicaciones que hay en el mercado. Recuerda que mientras más datos introduzcas en ellas, más precisa será la aplicación. Viento y peso Cuando pedaleas aproximadamente la mitad de tu energía, la inviertes en empujar contra la resistencia del aire. Ese gasto aumenta a medida que se incrementa el cubo de tu velocidad, por lo que necesitarás usar 8 veces más calorías para avanzar si pedaleas el doble de rápido. Así, si duplicas tu velocidad, la cantidad de energía que necesitas es de 2 por 2 por 2 igual a por 8. Y si triplicas tu velocidad, la cantidad de energía que necesitas sería 3 por 3 por 3 igual a por 27. Por lo tanto, la cantidad de esfuerzo requerida aumenta rápidamente. Un ciclista más grande y menos aerodinámico tendrá más resistencia al aire que uno más pequeño o que pedalee en una posición más aerodinámica. El terreno donde ruedes podría suponer alrededor de la cuarta parte de tu consumo de energía. Y la fricción de los engranajes y de las ruedas contra la carretera, por otro lado, supone otro 15%. ¿Cómo se calculan las calorías quemadas por hora? Según Claire Desroches, experta en nutrición deportiva, en un entrenamiento de intensidad moderada, un ciclista masculino saludable de 75 kilos suele quemar unas 600 calorías por hora, mientras que una ciclista femenina promedio quema alrededor de 500 calorías. Puedes encontrar una estimación más precisa en una de las calculadoras que existen online, que tienen en cuenta además tu peso y velocidad para darte una cifra más personalizada. ¿Cómo hacer un cálculo más exacto de las calorías que quemas? Obviamente, cuantos más datos tengas disponibles, mejor será la estimación. Will Gerling, nutricionista principal del equipo EF Pro Cycling y Claire Desroches coinciden en la importancia de que conozcas tu frecuencia cardíaca máxima y tu VO2 máximo. Hay apps como Strava o Training Peaks que incorporan esos datos para calcular en qué zona estás trabajando durante tu entrenamiento y puedes controlar tu condición física a lo largo del tiempo. Lo ideal es que para saber lo eficiente que estás pedaleando, entrenes con un pulsómetro con correa pectoral, más exacta que la medición basada en la muñeca, y un medidor de potencia. Es probable que tu eficiencia varíe con el tiempo, por lo que la frecuencia cardíaca es una métrica más eficaz que la potencia para saber la cantidad de calorías que quemas. Training Peaks utilizará las cifras de tu frecuencia cardíaca y potencia para calcular tu gasto de energía durante un entrenamiento. Gerling recomienda usar Training Peaks de 2 a 4 semanas para que obtengas una media de tu gasto de energía por hora. ¿El ciclismo de montaña quema más calorías que el ciclismo de ruta? Depende. Si pedaleas rápido por terrenos técnicos con muchos altibajos, quemarás muchas más calorías que si ruedas por rutas menos técnicas. Por norma general, los ciclistas de MTV van más lentos que los de ruta, por lo que la resistencia aerodinámica puede ser menor, aunque la posición sea más vertical. Además, es más probable que si haces MTV, subas y bajes cerros con más frecuencia y probablemente tu bicicleta sea más pesada y los neumáticos más gruesos, por lo que habrá más resistencia a la rodadura. Por el contrario, el ciclista de ruta ofrece más resistencia aerodinámica, así que a la larga es probable que la quema de calorías sea similar en ambas modalidades. ¿Cuántas calorías quemas en un rodillo? De nuevo, esto depende de cuánto tiempo pedaleas y con cuánta fuerza. Aunque ya no sufres la resistencia aerodinámica, ahora tienes la que proviene del turboentrenador. Un estudio sobre el ciclismo indoor reveló que un ciclista de 70 kilos a 25 kilómetros por hora quema una media de 800 calorías por hora. Una cantidad muy similar al ciclismo al aire libre porque no tienes elementos en contra como el estado del terreno ni las paradas y arranques. Además, en muchos rodillos, a diferencia del ciclismo al aire libre, no puedes descansar en un tramo cuesta abajo, por lo que quemarás energía de manera constante. ¿Quieres ayudar a tus familiares y amigos? Comparte este vídeo para que también estén bien informados. Y si quieres, comenta aquí debajo o simplemente escribe la frase Pedaleo por mí, para yo saber que te gustó este vídeo. ¡Buenas rutas! Pedaleo por mí, para mí, para mí. Pedaleo por mí, para mí. Pedaleo por mí. Gracias por ver el video.